En España hay un alboroto porque en Zaragoza unas monjas presentaron una denuncia que guardaban en un ropero, millón y medio, las monjas de clausura Santa Lucía de Zaragoza, en billetes de 500 euros y estaban en bolsas de plástico dentro de un armario. ¿Ventas de rompope? Si son de claustro no pueden vender rompope. La avientan por el muro. Son religiosas que viven austeramente sin ningún dispendio ni excesos. ¿Qué sentido tiene guardar esa cantidad de dinero a alguien que nadie puede entender? Y las monjas declararon que una de las puertas de acceso a uno de los edificios fue forzada. No, pero seguro alguien que sabía de la existencia, ¿no? De esa fortuna. Deo el pitazo. Están dedicadas en su encierro a restaurar viejos libros y pergaminos. De eso viven. Pero ¿para qué hayan juntado millón y medio de euros? Fíjate que eso es un negocio muy bien pagado en todo el mundo. Restauración de obras de arte y de reliquias. Si tú lo requieres para una iglesia, un convento, algo es una lanota. Sí. En nombre de la Rosa. Fue para sus hijos. Oye, pero ¿se los robaron? ¿Para sus hijos de quién? De ellas. Digo, algo que le puedan dejar a sus hijos. Pero ¿se los robaron a ellas? Al monasterio. Forzaron una puerta, se metieron y fueron directamente al armario. Debe ser un vetusto mueble de esos apolillados. Sí. Pero fueron directos sobre la lanza. Lo sabían perfectamente. ¿De verdad? Lo que había y en dónde estaba. Y pues ahí habría que entrevistar a algunas de las hermanitas. ¿No será donación de narcos? No. No. Y sabían muy bien que al ser una orden de claustro, pues posiblemente no daban ni la denuncia. No harían ni la denuncia, pero ¿cómo que no? Ni yo ni algo de euros, no es cualquier cosa. Dijeron aquí se purifican como aquel señor Ramón Godínez, obispo de Aguascalientes. A ver, una emisora de radio en Alemania está ofreciendo como premio unas vacaciones. ni vacaciones, ni concierto, ni dinero, sino un bono para cubrir las honras fúnebres del ganador. El ganador del concurso que patrocina Radio Galaxy en Baviera recibirá el equivalente de 4,195 euros que deben ser invertidos en un seguro para cubrir gastos del propio funeral. Más de 600 participantes han enviado hasta su propio epitafio. El mejor será seleccionado este miércoles. Aunque muchos, dados los altos costos de los servicios funerarios, podrían aceptarlo como buena idea, otros han puesto el grito en el cielo. Certamen de mal gusto. El caso es que en un comunicado dice, esa actividad no es solo impía y de mal gusto, sino también inmoral. El caso es que los animadores de la radio defienden el certamen, el cual tiene por objeto romper el tabú sobre la muerte y hacer que los jóvenes hablen del asunto. Así que el concurso entiendo que es mandar tu propio epitafio. Por ejemplo, el del hipocondriaco. No que no. Hay unos célebres. Aquí ya se, ya se ve bien. Él descansa, los demás también. No, me gustó mucho a mí aquel de, de, que era cardenal, creo, ¿no? Sí. Ah, es en Richelieu. Sí. El mal que hizo. Todo el mal que hizo, lo hizo bien. Pero, pero, primero, para que se oiga bien, eh, todo el bien que hizo, lo hizo muy mal. Todo el mal que hizo, lo hizo muy bien. Este es un hombre que en vida hizo bien y mal, ¿no? Así empieza. Sí, es el principio de todo. A mí me gusta. Mi amor, al fin sé en dónde pasas las noches. En mi pueblo hay una lápida pequeña donde murió un sardo, uno de la guerra cristera, así de frío. Tu valor te trajo esta tumba fría. Y ahí está en un rincón del campo santo. Hay otro, ¿no?, que dice, de un caballero inglés, que dice, perdone que no me ponga de pie. Ajá. Qué bonito. Una serpiente mordió el pecho de una modelo en la grabación de un programa de radio en Tel Aviv. Ah. Fue llevada rápidamente a un hospital. Orit Fox. Ah, Fox tenía que ser. Orit Fox estaba actuando durante la grabación de un programa de radio en Israel cuando se llevó el susto de su vida. ¿Cómo no? La joven estaba jugando con una serpiente cuando, en un ataque inesperado, el animal le jugó una mala pasada. Fox pretendió lamer la cara del reptil, pero este fue más rápido. El animal se abalanzó sobre la mujer y le mordió uno de los pechos. Y le dijo, perdón, creí que era Cleopatra. No, 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 no. ¿Tú te acuerdas que en México había esa conseja? Que había serpientes que se metían en la noche a los jacales de las mujeres que acababan de tener a su bebé para mamar leche materna. Y Lilith, la condenada, la anterior a Eva, según la leyenda, pues esto hacía, y todo, toda la semilla que desperdiciaba cualquier varón era para ella y nacían millones de demonios. Y se colocaba un plato de leche en la entrada de las chozas de las mujeres que amamantaban. Para que se entretuviera ahí el animal. Para invitar tanto a las serpientes como a estos duendes, ¿cómo se llama? Bueno, Lilith. Ochanéques. Gnomos. Ochanéques. No, la leyenda más famosa es la de la Vía Láctea, ¿no? Ah, sí. La leyenda griega de la creación de ese tiradero de leche tan hermoso. Heracles, Hércules, le mete una mordida al seno de Hera y sale toda la leche y queda la Vía Láctea. Por cierto, prohibieron ya que se vendieran los sorbetes y paletas y tres marías elaborados con leche materna. Sí, sí.